Banco Multiva presenta De los países que integran el T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá, las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país son las que más aportan al Producto Interno Bruto Nacional. Las MIPIMES aportan 52% del PIB y hay 4.7 millones de ellas, de acuerdo con la Secretaría de Economía. En Estados Unidos se calcula que hay 33 millones de estos negocios y contribuyen con el 44% del PIB estadounidense. Mientras que Canadá, donde se tienen registradas 1.2 millones, aportan 50% del PIB del país de la hoja de maple. Banco Multiva presentó